Los enemigos de esta nación están haciendo todo su intento por destruirla. Lo bueno es que ya falta poco para noviembre. Hace un momentico yo estaba leyendo un comentario de un enemigo de esta nación, los trompistas, que decía que el precio del huevo estaba subiendo, que todo estaba muy caro. El muchacho es cubano, el señor es cubano, ¿no? Y yo le comenté, mira, si el huevo está caro, come otra cosa. Tú no estás obligado a comer huevo solamente, puedes comer, hay variedad de otros productos. Pero ¿cuál es la contradicción de todo esto? Toda esta gente, por lo menos cubana, que tú los escuchas quejándose, son las mismas personas que comieron pizza de preservativo usado, pizza de frazada, picadillo de rabo de toro, de pingón de toro, hamburguesa de carne de perro, gato por conejo, pizza de toronja, picadillo de cáscara de plátano, y ninguno se quejó. Ninguno se quejó, es más, tenían la receta para decirte cuál era la mejor forma de hacerlo. Casi siempre era mucho limón y mucha sal, y mucho condimento. Cuando tú le decías, no, no, ¿cómo tú lo haces? No, 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 tú le echas bastante sal, bastante condimento y bastante limón, y eso sabe riquísimo. ¿A quién se están quejando? Tienen el derecho a la pataleta, tienen todo el derecho del mundo. Pero son gente que se comieron. Ya te digo, vuelvo, te lo voy a volver a repetir para que tú entiendas. Pizza de condón usado. Viste de frazada de piso usado. Picadillo de cáscara de plátano. Viste de cáscara de toronja. Picadillo de pinga de toro. Hamburguesa de perro molido. Gato por conejo. Y ahora aquí tú los encuentras quejándose porque dicen que el huevo ha subido de precio. Dígame usted si esas personas no son enemigos de esta nación. Porque yo puedo entender, si usted se quejó en Cuba, usted luchó en Cuba, usted protestó en Cuba por toda esa basura que usted se comió, usted llega aquí y ve que la situación se pone un poco difícil, y yo digo, coño, este tipo es un duro. Pero esta gente, muy lejos de ser gente dura, gente valiente, gente verdaderamente, ellos solamente lo hacen aquí porque tienen derecho, porque la constitución los ampara. Pero en Cuba, donde la constitución no los ha amparado, ellos tenían la mejor receta para comerse toda esa mierda de la mejor manera. Porque todos sabemos que en Cuba la constitución no te permite expresarte libremente. O tú lo puedes hacer si quieres, pero tiene consecuencias. Si tú lo dices muy alto y llega al oído de quien no tiene que escucharlo, usted tiene consecuencias. Si usted lo dice encerrado en el baño, mientras se lo está comiendo, olvídate de eso, nadie se enteró, nadie se enteró, no pasó nada. Pero usted siempre en Cuba tuvo el derecho de decir lo que le daba la gana. El problema era que en Cuba decirlo podía tener consecuencias, y por eso todos se callaban, y todos tenían la fórmula secreta para hacer que esos alimentos, si se le podemos llamar alimento, me imagino que el condón ruzado tenía buen alimento, ahí había bastante proteína, y aminoácidos. Pero llegan aquí a Estados Unidos y se convierten en trompistas y ahora critican porque Biden desde la Casa Blanca le puso 25 centavos más a los huevos en el sedano. Deja la liga. Qué vergüenza, caballero. Qué vergüenza. Estos son enemigos. Esta gente no son, esta gente no, esta gente no apoya en esta nación, esta gente son enemigos. Ellos apoyaban la dictadura cubana que nunca se quejaron. Ellos eran, apoyaban la dictadura y hacían lo que la dictadura le pedía para sostener la dictadura en el poder y no se quejaron nunca. Aquí ahora los huevos, o la gasolina, o la cechicha, o cualquier cosa, sube 10 kilos, 20 kilos, 15 kilos, o un peso, llegó el comunismo. Donde estaba el comunismo que los hacía malalimentarse, que los hacía pasar trabajo, que los hacía gritar patro muertes venceremos, che comandante, che guerriero, para lo que sea Fidel, todas esas cosas. Ellos jamás y nunca se quejaron. Jamás y nunca se quejaron, te lo digo yo, que los conozco a muchísimos de ellos. Jamás y nunca se quejaron, a no ser, como Tavola, que discutía las multas. ¿Usted conoce a algún cubano que discutía multas en Cuba? Yo no lo conozco. Yo no conozco a ningún cubano que discutía multas en primer lugar. Yo no creo que a mí me pusieron multas en Cuba. Yo no me recuerdo si me pusieron alguna multa en Cuba. pero no tenía carro, no tenía nada para que me pusieran una multa. No me recuerdo por qué me iban a poner una multa mía. A ver, dime por qué. No me recuerdo por qué me iban a poner una multa en Cuba, pero si me pusieron multa no me recuerdo. Estoy seguro que a lo mejor me pusieron alguna, pero no me recuerdo ni por qué. Pero no se quejaban, ninguno se quejaba. ¿Qué es lo que hay que... Vamos, dale. Esto es lo que hay que... Dale. Aquí le suben 25 centavos. Ya empiezan a echarle la culpa al gobierno, al partido de la oposición. En Cuba había un solo partido. En Cuba sabíamos quién era el culpable de todos los problemas. Reales. El verdadero culpable de todos los problemas reales. Contado con estos tres deos, puedo conocer la gente que tú ves hoy en día en redes sociales que verdaderamente protestó. Contado con estos tres deos, me sobran deos. Contado con estos tres deos, me sobran deos de los que yo conozco que protestaron en Cuba que siguen protestando aquí. La mayoría de Connie protestó a ser. Y si ya te digo, y a lo mejor sí protestó, pero donde nadie lo escuchó. Si tú protestas donde nadie te escucha, obvíate de eso. Si usted no se paró en la esquina de su casa a gritarlo para que todo el mundo lo escuchara, obvíate de eso. Si usted lo dijo en su grupito de amigos, me metí una pisa de preservativo que hasta la leche se le veía el tipo de esa serie, coño, qué clase de escaro el pisero de esa serie. Así, cualquiera se protesta, así cualquiera. Es más, si aquí tú los ves llegar, tú los ves llegar, acabas de llegar, me imagino que yo también lo hice, pero no me acuerdo. No, que en Cuba es una mierda. Oye, háblanos mal, que aquí nadie te está persiguiendo por eso. Ah, sí, verdad, verdad. No, que en Cuba, que si no sé qué, que si. Así llegamos casi todos y yo también llegué así. Tenemos con miedo, temor, susto, que nos están mirando, que alguien nos escuche, que nos van a echar la policía. Pero aquí, después que llevan un tiempecito, Dios mío, después que llevan un tiempecito, la mayoría de ellos, de esos mismos que tú ves, que te decían que en Cuba está mejor que esto, que esto es una basura, que mira que te cobran un porciento, que tú vas a comprar un par de tenis y dice cien pesos y ya no vale cien pesos. Toda esa gente, porque así actuamos todos cuando llegamos. Estoy seguro que yo también, yo no me acuerdo, pero estoy seguro que yo también, yo no me voy a librar de toda esa locura. Pero yo lo que nunca fui, yo lo que nunca fui enemigo de esta nación, yo nunca he sido enemigo de este país. Si algún aviso fue enemigo de este país, fue cuando era un niño que ni idea de lo que estaba haciendo y me inculcaron todas las doctrinas esas que me metieron en Cuba, pero ya después que crecí un poquito, olvídate de eso. Y ahora mucho menos. Ahora como yo voy a hablar más de... Ahora yo como yo voy a repetir el discurso que Fidel me enseñó cuando yo era un niño que me decía de que Estados Unidos era todo lo malo, que las instituciones eran malas, que el FBI era malo, que la CIA era mala, que quería golpe de Estado, que cambiaba presidente en diferentes países, que mataba esto, que así. El mismo discurso que Fidel nos metió en las escuelas, en las casas, en el noticiero, en la televisión, como yo ahora lo voy a repetir y después de todo ese... Y después que repito todo ese discurso de que esto es una basura, de que los maestros... Tú sabes, digo que vivo en el mejor país del mundo. ¿Tú te imaginas eso? ¿Qué clase de nivel de locura hay que tener para tú decir que este país no sirve, que esto es comunismo, que ahí tenemos el comunismo ahora mismo en este país y que después de eso tú me decías a mí que este es el mejor país del mundo? De verdad, yo a veces... Yo a veces... Yo quisiera desaparecerme de todo esto de las redes, tanto cobarde, gente que jamás y nunca protestó. Como un dicho nicaragüense que dice donde el miedo echa susto. Donde el miedo echa susto. Jamás y nunca protestó. Aquí tú los ves fieras, leones, y se compran una pistolita y se piensan que ya son hechas de vara. Sí, sí, porque ahora quieren matar a cualquiera que piensen diferente y los fusilan y tienen que morir igual que Che Guevara. Igual que Che Guevara que todo el que no pensara igual que él y el que no fuera comunista lo mataba. Igual. Son los Che Guevaras, los Che Guevaras, los magas Che Guevara. Matar a todo el que se lo ponga, meter preso a todo el que se lo ponga y sacar a todo el que se lo ponga. Pero donde había un gobierno que de verdad hacía todas las cosas que ellos dicen de este, jamás protestó. Es más, probablemente te daban una entrada patada por culo si ellos mismos, si alguien le decía que tú estabas en contra de la revolución. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te iban para arriba con una energía para defender la dictadura. O mejor dicho, la revolución. ¡Uy! Por eso yo te digo, yo no creo en ninguno de ellos. En ninguno. Por eso todo lo digo. Tú. Cuéntame, cuéntame de ti. ¿Qué has hecho? No me digas qué hiciste aquí. No me digas que aquí tienes tremenda perra casona, tremendo perro carro y que eres camionero y ganas 38 pesos la hora. No, no, no. Allá. Donde el miedo echa lo asusto. ¿Qué hiciste? Tú fuiste un callado, tú fuiste un tomado, tú fuiste un tipo que comiste pizza de condón usado, viste de frazada, gato por conejo, picadillo de pingue toro, hamburguesa de carne de perro, viste de toronja, picadillo de cascarada de plátano. Y aquí te quejo. Que te compre quien no te conozca. Yo te conozco y tú lo sabes. Nos vemos.